10 minutos faltan para llegar a la 1, ya nos está empujando el toro, señoras y señores, ya nos está faltando tiempo a esta mañana fantástica del viernes. ¿Hace solecito o están a un lado, Pilar? Hace solecito. ¡Hale, qué bueno! Esta mañana sigue habiendo charcos en la calle, esta mañana parecía que iba a llover, pero ya nada, seguro, seguro que no. Bueno, abierto el día, pues les presento, señoras y señores, a Pilar Reina. ¿Y quién es ella? Una luchadora, eso por descontado. Una auténtica trabajadora con una empresa. Ella es directora del Departamento de Marketing y Comunicación de Avance Gestión Social. Correcto. Bienvenida, gente de Cádiz, antes que nada. Bien hallada, gente de Cádiz. Nosotros somos de aquí y a mucha honra lo vamos contando por todos sitios. ¿Eres aditana? Soy aditana. ¿Y siempre te ha dedicado a lo que te dedicas ahora o antes te dedicaste a otras cosas? No, bueno. Vamos a conocer a Pilar. La trayectoria laboral y la trayectoria profesional es larga. Yo he trabajado en, pues trabajé aquí, por ejemplo, en la plantilla, la plantilla inaugural del Corte Inglés cuando llegó por primera vez y nos colocamos en el edificio en frente de sindicatos. Pues yo formé parte de esa plantilla dentro del mundo comercial a nivel empresarial. Ahí es donde inicié mi andadura. Y, bueno, nos hemos desenvuelto después dentro del mundo de la empresa. A partir de ahí yo monté mi propia empresa y he seguido trabajando en Cádiz. Tuve una etapa en la que estuve trabajando para la Fundación Galetana del Carnaval. Y estuve unos años fuera. Etcétera, etcétera. Bueno, en Hispanoamérica también te tiraste muchísimos años, ¿no? Sí, exacto. Estuve cinco años viviendo en Colombia y allí, pues como no te puedes quedar quieta. Además, has hecho de todo en la restauración, en el carnaval, en el corte inglés. Has hecho de todo. Es que, Manoli, yo digo que en esta época y en todas, hay que hacer de todo y hay que ser persona del Renacimiento. Con todos mis respetos para los grandes maestros del Renacimiento. Tienes que seguir estudiando y seguir preparándote todos los días para seguir evolucionando. Y ahora mismo en la consultora para nosotros es fundamental. Nosotros en la consultora hacemos, pues eso, consultoría en gestión de proyectos y necesitamos estar haciendo estudios de mercado en diferentes áreas. Por lo tanto, nos toca estudiar siempre. Claro que sí. Siempre, siempre, siempre avanzando. Exacto. Sin quedar separados. Bueno, ¿qué es, con palabras vulgares, qué es la empresa? Avance Gestión Social. ¿Qué es lo que y cómo surgió? Pues mira, Avance Gestión Social surge porque, igual que yo, yo tengo dos socios más. Y, igual que yo, ellos pensamos de la misma manera y acabamos reuniendo la sinergia de diferentes áreas. Tengo socios que trabajan mucho más en comercialización, otros que trabajan mucho más en el área económica, donde se proyectan todos los planes de viabilidad. Y ahí es donde aunamos fuerzas, unimos criterios y, sobre todo, miramos para el mismo sitio, que es tener la visión de decir, señores, hay que tirar adelante, hay que intentar no solamente salir uno, sino ayudar a otra gente a salir. Lo de gestión social no viene porque sí. En Latinoamérica, con despachos allí, intentamos siempre poner nuestro granito de arena en lo que buenamente podemos en esa área. Y, para nosotros, gestión social, hoy, a día de hoy, afortunada o desgraciadamente, significa crear empresas, hacer riqueza y generar empleo. Eso, para nosotros, es fundamental. Bueno, entonces, ¿cuál es esa persona en la que va a encontrar ahí, en tu empresa, todo lo que necesita? Pues, aquella persona, aquel grupo de personas, aquella empresa que tiene la inquietud de avanzar, de mirar hacia adelante y de entender que el mundo no es chiquitito, que el mundo ya no solamente es global, como estamos harto de escuchar a cada momento, exactamente. No solamente es global, sino que, además, es el futuro y que Cádiz es una ciudad que, pues, que tenemos ejemplos de todas características. Hemos mirado al mar y hemos tenido una apertura comercial importante y tenemos que seguir teniéndola. Tenemos que tener la humildad de darnos cuenta que estamos en una situación complicada aquí y que las mejores opciones son pensar en cómo lo hacen los demás fuera y salir fuera, salir fuera, trabajar fuera e intentar regresar para dejar aquí también un granito de arena. Así es que nosotros, en la medida en que nuestros clientes nos demandan, pues, desde la identidad corporativa, la imagen, los estudios de mercado, los desarrollos de comercialización o la viabilidad económica, la financiación, que es la clave fundamental para poder sacar un proyecto adelante, pues, eso es lo que van a encontrar con nosotros. Entonces, cualquier persona que tenga en mente un sueño, un proyecto... Has dicho la palabra mágica. ¿Puede llegar hasta vuestra empresa a Avance Gestión Social, que, por cierto, ¿dónde se encuentra? Pues, mira, hemos estado, tenemos oficina en Glacierra, en San José del Valle. Hemos estado con oficina en el edificio Astarte y ahora vamos a localizar otra aquí en Cádiz. Pero, bueno, fundamentalmente, si alguien quiere localizarnos, pues, info arroba avancegestión punto com y ahí se va a poner en... Info arroba avancegestión punto com. Info arroba avancegestión punto com. Y el teléfono, que a algunas personas... Sí, claro, mira... Le gusta más hablar... Sí, siempre es más directo, pues, 856-1026-21. Ahí le podemos atender sin ningún problema. 856-1026-21. 21. Todas las herramientas que quiera esa persona, ese empresario, que tenga alguna idea en la cabeza, la tenéis vosotros, ¿no? Por ejemplo, ¿con qué se va a encontrar en la empresa? Pues, mira, se va a encontrar con que lo primero que vamos a hacer es empezar a preguntar. Lo primero que va a necesitar, lo primero que tenemos que saber es definir cuál es el grado de compromiso que esa persona tiene con uno mismo, cuál es el grado de visión y cuál es ese sueño, si realmente es así, y saber hasta dónde está dispuesto a llegar. Todo esto se ve muy bonito, pero es duro, evidentemente. Pero es que ahora no hay nada que sea sencillo. Nada, que sea sencillo. En función de lo que... O sea, nosotros cogemos proyectos desde cero, desde la idea de origen hasta poder ponerla en marcha, y a partir de ahí nos encontramos proyectos en diferentes etapas. Ahora mismo, por ejemplo, estamos trabajando con una empresa de Levante, y estamos desarrollando todo el plan de viabilidad económico y la financiación y todo el desarrollo del estudio de mercado para unas plantas de tratamiento de residuos y medioambientales en el centro de Europa. Entonces, ¿en qué momento hemos cogido el proyecto? Pues en un momento en que ya llevaban un año trabajando y habían evolucionado, pero necesitaban reunir un poco más. Y ahí, ¿qué necesitas? ¿En qué momento está tu proyecto? Y ahí es donde Avance Gestión se incorpora. ¿Hace falta disponer, esa persona que tenga ese sueño y ese proyecto en mente, de un capitán? ¿De qué proyecto estamos hablando? Evidentemente, nadie puede sacar mucho de la absoluta nada, pero te puedo asegurar que hacemos auténticas maravillas y milagros, que nosotros mismos decimos cómo es posible que hayamos podido llegar a este punto con unos recursos mínimos. Nosotros también nos implicamos en ese proyecto. O sea, el proyecto del cliente es el proyecto nuestro y nos implicamos en él y entendemos cuáles son los problemas. Y no se trata de que nosotros nos vayamos a enriquecer ni que nos dé igual que tu proyecto salga adelante o no, que nosotros vamos a cobrar y listo. No, nosotros también nos implicamos con esa persona, con ese proyecto y dependiendo de cuáles sean las características, pues vamos a actuar de una manera u otra. ¿Hace falta dinero para un proyecto? Sí. Pero también hace falta encontrar mucho dinero. Hay que tener un poco para poder moverse, evidentemente. ¿Dónde estáis funcionando más? ¿En la provincia? ¿Fuera de nuestra provincia? ¿Fuera de España? Cuéntame un poquito. Me da mucha pena decirlo así. Me da mucha pena, pero ahora mismo estamos trabajando más fuera de la provincia y fuera de España. Pero nos alegra que estamos trabajando con empresas, con empresarios que han tenido la visión de entender que la manera de salir de toda esta situación victoriosos es hacer una expansión internacional. Y entonces, pues en ese sentido sí estamos contentos, porque podemos decir que trabajamos con empresarios españoles y con empresarias españolas que tienen la visión de salir adelante y que no hay ninguno que no tenga el último fin de decir y con todo lo que proyecto fuera, regresamos. Estupendo. ¿Y a través de las redes sociales también funcionáis de alguna manera? Las redes sociales son muy importantes en este momento. Son muy importantes. A todas las empresas les encanta, ¿no? Funcionar a través de online, ¿no? Lo que pasa es que las redes sociales, ahora mismo el mundo empresarial todavía desconoce mucho en qué punto y en qué medida sirven para cada uno. No todo el mundo necesita lo mismo de las redes sociales y no todo el mundo debe trabajar igual en las redes sociales. Y ahí, pues sí, mira, por ejemplo, nosotros como empresa formamos parte de la Asociación Scala Internacional de Profesionales del Turismo y hace muy poco estuve concretamente en el Hotel Las Cortes dando un taller de redes sociales a empresarios y comerciantes en el centro porque está todo el mundo muy perdido y hay que definir muy bien cuál es mi negocio y qué necesito y qué doy a las redes sociales. Pero sí, evidentemente son fundamentales. Y porque se puede hacer de cualquier manera. Exacto. Bueno, ¿de qué proyecto ya realizados os sentís más orgullosos? Bueno, me imagino que de todos, ¿no? Pero a ver, ¿qué habéis hecho hasta este momento? Pues mira, hasta ahora mismo te puedo decir que hay ese proyecto en el que hemos estado trabajando en Centro Europa que tiene que ver todo con medio ambiente. es un proyecto de una envergadura enorme y que ahora nos vamos a poder traer a España que muy breve espero poder llamarte y decirte Manoli, está listo ya, vamos a contarle y queremos y nos lo vamos a traer aquí a Cádiz. ¿Cómo existía ese trabajo? Pues es un proyecto para, o sea, se trata de crear industria, industria, industria. ¿Cuánta falta hace, verdad? ¿Cuánta falta hace la industria? Yo siempre digo que el comercio es fundamental, que Cádiz es una ciudad de comerciantes y es una provincia de comerciantes, pero que para poder vender y para poder comprar hay que crear. Y entonces esa es una lucha que tenemos permanentemente, poder crear. Y con este proyecto vamos a poder materializarlo. Estamos hablando de medio ambiente, estamos hablando de gestión de residuos y estamos hablando de energía, de asuntos fundamentales para... Pero con innovando, cuéntanos un poquito el proyecto, si puedes, vamos. Sí, es innovación. Pues mira, es tecnología rusa, capital global, porque buscar el capital es muy complicado y el capital es de muchísimos sitios para llegar al punto de poder hacer una inversión de esas características. Y todo esto lo habéis conseguido vosotros, ese capital global, ¿no? La empresa se puso en contacto con vosotros. Sí. Y vosotros empezaste a... Mira, hablando de redes sociales y hablando de tecnologías, tecnologías, nosotros trabajamos aquí, pero tenemos otros equipos de trabajo y nuestras reuniones de trabajo habitualmente no son alrededor de una mesa, son alrededor de un ordenador y en puntos diferentes. Entonces trabajamos con equipos en Barcelona y trabajamos con equipos fuera de aquí y es la manera en que vamos aunando las posibilidades de poder sacar este tipo de proyectos y hay muchísima envergadura delante. Bueno, pues más importante es el medio ambiente por el momento, pero ha habido otros y de otros temas totalmente distintos, ¿no? Sí, sí. Está, llevamos dos años trabajando con un proyecto de un parque empresarial y sí te puedo decir que es una iniciativa gaditana de empresarios gaditanos, de empresarias gaditanas con las que llevamos más de dos años trabajando, que son proyectos de mucha envergadura y que por lo tanto van muy lentos, pero muy seguros. Estamos muy contentos porque va a suponer la creación de muchísimos puestos de trabajo en la bahía de Cádiz y que es lo que hace falta. Es un parque empresarial con sus características peculiares y donde, bueno, pues vamos a incorporar todo lo que tenga que ver con tecnología y con innovación a su máxima expresión. ¿A corto, largo plazo? Estas cosas a medio plazo. Ya no podemos decir que sea a largo plazo, pero a medio plazo, sí. Y es un proyecto muy, muy, muy interesante y podemos hablar de 300, 400 puestos de trabajo. Que imagínate lo que eso supone. Bueno, que respiro, ¿no? Exactamente. Que respiro. Exactamente. Y esas son las cosas por las que nos movemos en Avance de Gestión Social. No pensamos en nosotros, pensamos en cuántos puestos de trabajo van a salir de aquí, cuánta gente va a poder trabajar. Bueno, es pensar en todo, en nosotros también. Sí, por supuesto. Porque si todos están bien, estamos bien todos, ¿no? Exactamente, exactamente. Y no te quiero preguntar, porque no sé si voy a meter la pata. No, la pata la metemos. ¿En qué va a consistir, no? ¿En qué va a consistir ese parque empresarial? ¿Nos puedes adelantar algo? Pues mira, va a ser una mezcla, va a ser una mezcla. Ese proyecto nace por la iniciativa de una empresaria gaditana y nace con la intención de que se convierta en un centro de gestión de empresas, en un centro de gestión comercial y en un centro de gestión industrial que sea totalmente sostenible y donde se pueda hacer fundamentalmente conciliación, esa palabra que hemos hablado y que hemos oído últimamente tantísimo, conciliación de la vida laboral y familiar, pero al 100% para hombres y mujeres, para todos aquellos que trabajen de manera directa o indirecta en ese centro y para todas aquellas personas que lleguen y utilicen los servicios del centro. ¿Y cómo va a ser eso? Eso va a ser. Porque eso parece una utopía, ¿no? El de conciliar siempre el trabajo con tu casa, ¿no? Pues poniendo en el centro los medios necesarios para que se pueda hacer. Y no es una utopía. ¿Las golerías, los colegios? Efectivamente, efectivamente, efectivamente. ¿Las actividades? Para que se pueda contemplar espacios para pequeños y espacios para mayores, para que se pueda conciliar en horarios, para que se pueda conciliar tanto hombres como mujeres y para que tú tengas un espacio donde puedas vivir en tu entorno de trabajo. Sin tener que perder tiempo. Exactamente. Pero eso funciona ya en Estados Unidos, ¿no? En otras partes del mundo, ¿no? Efectivamente. Y en los países nórdicos, en Estados Unidos, en otros muchos sitios, no es una utopía. Es una realidad que ya funciona. Qué bueno. Y ese es el objetivo, traerlo. Pues ojalá, ojalá que se haga muy prontito realidad. Ya se nos ha ido. Tú que lo veas y nosotros que lo contemos. Eso, 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 que todos lo disfrutemos. Exacto. Que todos lo disfrutemos. Exacto. Pues, Pilar, ya se nos ha ido el tiempo, pero se quedan muchísimas cosas, como siempre. Afortunadamente, en el tintero eso es señal de que hay muchas cosas, ¿no? De las que hablar. Sí. Y eso es bueno. Pero, ¿cuál te gustaría resaltar antes de despedirnos? Bueno, pues, mira, me gustaría resaltar ahora mismo que estamos en el 2012, que estamos en Cádiz y que Cádiz está mirando al exterior y que el exterior mira a Cádiz muchísimo más de lo que nosotros nos pensamos. Bueno, yo te preguntaría a ti por la repercusión de la gran efeméride que estamos viviendo del 2012 y todas las grandes personalidades que están llegando a nuestro trocito de tierra inmenso. Los gaditanos muchas veces no somos conscientes de cómo se nos ve de la importancia y de la admiración y de las ganas de venir y de estar aquí y de vivir esto que se tiene sobre todo en Latinoamérica. De verdad que es impresionante. Ahora mismo se está hablando en Miami, de Cádiz, en conferencias que se están dando y en otros puntos de Iberoamérica. Hoy precisamente en Huelva se está celebrando, que no podemos estar en todo sitio y nos vamos dividiendo, se está celebrando un encuentro empresarial, empresarias de Iberoamérica, un encuentro internacional. ¿A qué vienen? Vienen a mirar hacia acá. Y como está el nombre de Cádiz sonando en muchas partes del mundo. Claro, pero en Cádiz tenemos que tener la humildad que tienen los demás de venir aquí y decir cómo lo hacéis y nosotros tenemos que salir de Cádiz y tener la humildad de llegar a los sitios a los que lleguemos y decir cómo lo hacéis vosotros también de bien. Aprender mutuamente, ¿no? Exacto. Interrelacionándolos, ¿no? Exactamente. Pues Pilar Reina, directora del Departamento de Marketing de la empresa Avance Gestión Social. Vamos a recordar ese teléfono y esa página web. Pues mira, info arroba avanzagestión.com y 856 10 26 21. Pues muchísimas gracias por haber estado aquí esta mañana. A ti por habernos invitado. Muchísimo éxito porque tu éxito, el éxito de tu empresa será el éxito de nuestra gente y de nuestra tierra. Ese es nuestro objetivo, el compartirlo. Y de mi nombre, de esta ciudad tan inmensa en la que tenemos el privilegio de haber nacido Cádiz, ¿no? Exacto. Gracias a siempre. Un estupendo. Gracias.